Bueno, la verdad es que estamos llenos de contento porque hay mucha gente que ha querido venir aquí a celebrar la fiesta, la resurrección, o sea que estamos encantados. Digamos que casi el lugar es lo de menos, lo demás es ver la alegría con que está la gente y con que lo está siguiendo, eso para nosotros es lo importante. Bueno, yo creo que muy bueno, por un lado están los que están muy comprometidos y que nos cuentan su experiencia de fe, y por otro lado los que han querido venir a compartir sus canciones con nosotros, o sea que muy bien.